Buenos días, familia. ¡Vamos! Escribo por lo menos por mi grupo que entren a mi directa, llame el foco. ¡Suscríbete al canal! 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 y no vamos a parar hasta no ver a nuestros hijos en la casa donde nunca tuvieron que haber salido. Libertad, patria y vida. Muchísimas gracias y vuelvo y les repito, discúlpeme el insulto.